El pasado lunes nuestra ingeniería militar conmemoró su 143 aniversario y queremos en este programa rendirles un homenaje a todos los ingenieros que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional porque entendemos nosotros que su contribución, su entrega y el aporte que hacen para el desarrollo del país es encomiable. Hoy no más con este tema de las emergencias, vemos a nuestras unidades de ingeniería desplazadas en todo el país colaborando codo a codo con las autoridades para salir de esta tragedia. De los fenómenos naturales, es por ello que hemos considerado rendir un homenaje a nuestros ingenieros militares, es por ello que va para todos ustedes un fuerte abrazo de parte de su programa Yo Amo a mi Ejército. Veamos. La ingeniería militar es una ciencia tan antigua como la guerra, donde los grandes imperios cobraron mayor fortaleza al contar en sus filas con los mejores ingenieros capaces de optimizar los recursos disponibles. Este importante arma del progreso, desarrollo y pacificación nacional, descendiente del poderoso y eficiente ejército inca que combate la guerra y construye en tiempos de paz, tuvo y tiene un rol fundamental y trascendente a través de los tiempos. Al conmemorarse el centésimo cuadragésimo tercer aniversario de la inmolación del Teniente Coronel Pedro Ruigallo y Día del Arma de Ingeniería Militar, realizamos diversas actividades como las conferencias magistrales desarrolladas en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Boroniesi mostrando el impecable y valeroso trabajo de nuestros camaradas en el territorio nacional e internacional actividades deportivas y sociales, así como diversas ceremonias protocolares rindiendo un justo homenaje a los ingenieros militares de ayer, hoy y siempre. La ingeniería militar, sin descuidar su misión de apoyo de combate y logístico viene cumpliendo a través de sus unidades desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional diversos roles cumpliendo una misión de trascendencia que desarrolla con total entrega y vocación de servicio desarrollando megaproyectos como ampliación de la capacidad del servicio de transporte fluvial logístico y operativo a las unidades de frontera de la 5ª División de Ejército Iquitos recuperación de las capacidades operativas de la 7ª Brigada de Infantería Lambayeque mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y viviendas de las unidades acantonadas en el Fuerte General de División Rafael Hoyos Rubio RIMAC operaciones y acciones militares como apoyo al desarrollo vial mediante la instalación de puentes modulares apoyo a la gestión de riesgos y desastres brindando apoyo a la población ante los desastres originados por el fenómeno del niño operaciones de desminado humanitario en las regiones de Tiwinsa y Cenepa operaciones contra terroristas y contra tráfico ilícito de drogas en la zona de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Baráen operaciones de paz en la República Centroafricana así como la operación y mantenimiento permanente de la Estación Científica Machu Picchu en la Antártida la corporación de oficiales, técnicos, oficiales y personales de tropa del Batallón de Ingeniería y Construcción la breña número 2, acantonada en la provincia de San Tipo le desea ¡Felicidades de Ingeniería de la Oficina! ¡Felicidades de Ingeniería de la Oficina! ¡Felicidades de Ingeniería! ¡Felicidades de Ingeniería! Que nace aún ¡Feliz Día Ingeniería Militar! ¡Los cantistas! ¡Ingeniería Militar! ¡Feliz Día! Desde el continente blanco Para la Ingeniería Militar Por celebrarse Un aniversario más ¡Viva Ingeniería Militar! Desde los valles De los ríos ¡Apulima Cali Mantaro! La compañía de Ingeniería de Combate Número 115 Acantonada En la guarnición de Pichari Tierra Donde se respiran vientos de guerra En esta fecha Presenta su saludo Por conmemorarse El centésimo, cuadragésimo Tercero aniversario En la inmolación En la inmolación En nuestro patrón El tendiente coronel Don Pedro Ruiz Gallo Y viva Y viva En nuestra alma Ingeniería Y viva Nuestro lema Con nosotros El paso seguro La deseamos ¡Felicidades! Ingeniería Militar Gracias Ingeniero Militar Orgullo del Perú Señores A través del programa En estos tres años Que vamos a cumplir Hemos realizado Diversos informes Sobre el apoyo De la Ingeniería Militar A lo largo y ancho Del país Y su contribución Al desarrollo vial Y progreso también El arma de ingeniería Acaba de cumplir 143 años Y quién mejor Para que nos hable De la Ingeniería Militar Que el jefe Del Servicio de Ingeniería Del Ejército El general de brigada Gonzalo Eduardo Cabrejo Ramos A quien le damos La más cordial bienvenida Mi general Buenas noches ¿Cómo está usted? Pepe, buenas noches Saludo a todo El público En general Y a toda la familia militar Que ve este programa Todos los sábados A las 20 y 30 Un saludo Acá del Servicio Ingeniería Del Ejército Mucho eterno Muchas gracias Mi general Muchas gracias Y traslado a usted El saludo A todos los ingenieros militares Así como felicitarlos Por la loable labor Que cumplen Al servicio del país Bienvenido Bienvenido Muchas gracias ¿Cuáles fueron las razones Para que la ingeniería militar Designe al Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Como patrono del arma? Bueno Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Podemos resumirla En una frase Que dio Cuando estábamos En pleno conflito En el año 1880 En la cual Él expresó lo siguiente Yo como peruano Prefiero sucumbir 100 veces A ser un simple espectador De esta humillación Nada exijo De mis servicios Son patrióticos Y ojalá Correspondan A la altura De la causa Que defiende Una frase muy profunda Pepe En la cual Implica El sentir Patriótico De Pedro Ruiz Gallo De entregar Inclusive la vida En la defensa Nacional Del territorio patrio Y como fue ¿No? El 24 de abril En 1880 Pedro Ruiz Gallo Estuvo realizando Unas pruebas A un torpedo Que iba a ser lanzado Contra la fruta Enemiga Sin embargo Dentro de Dentro de la concesión De trabajo Él sufrió un accidente Y murió En el intento Fue así que Pedro Ruiz Gallo Es nuestro patrono Inventor Pintor Músico Hizo mucho Mucho Por el Perú Tenemos también En 1872 El reloj de la exposición En la cual Se rodeó De forma milimétrica A las 12 días Sonaba El himno Nacional Patrio Es así que Pedro Ruiz Gallo Trató Si quiero mirar Tratamos de pular Y seguir sus enseñanzas Muy bien Tenemos conocimiento De algunos roles Importantísimos Que tiene la ingeniería Dentro de la organización Del ejército ¿Cuáles son Esos roles En general? Pepe Desarrollando el plan El plan de transformación Institucional De la OPE Teino Hay cinco roles Que cumple el ejército De Perú Y en los cinco roles Está La ingeniería militar El primer rol Es Es caracterizar La independencia Soberedad e integridad Terrordial A lo largo y ancho Del país Están cerca De 23 batallones De ingeniería Tanto de construcción Como de combate Seis compañías Independientes Los cuales Están Con la afinidad De defender De integridad Y solidaridad Terrordial Ante cualquier Circunstancia O amenaza externa El segundo rol Es Participación En el oro interno Y como todos Lo vemos Tenemos la región Del Braino Que ahí se encuentra La compañía De combate Número 115 Participando Directamente En las operaciones De combate Contra El enemigo Terrorista Que en este caso Los remanentes De senderos Obrinoso El tercer rol Es participar En el desarrollo Sostenible Los baterías de ingeniería A lo largo y ancho Del Perú En el Perú profundo Participan En las indicaciones Horizontales Quiero decir En esas carreteras En asfalto Afirmado O construcción Durante muchos años Y esto se ve Reflectado Desde el momento En la década De los 50 Del siglo pasado En la cual Participaban En la marginal Y actualmente Nos encontramos En el Valle de Guayaga Con el batería De combate Número 11 En Tingo María El cuarto rol Y es fundamental Y ha salido A luz Participar En el Sistema Nacional De Gestión De Desastres Como tú sabes Pepe El YACU Ha golpeado Todo el norte De Perú Inclusive Lima Y Ica Y también Todos los batallones De ingeniería Estamos participando En lo que es El GRD Particularmente En nuestra Brigada Empleamérica Que es la primera De un multipropósito Que ha estado El batallón De ingeniería Número 21 Participando En todos Los fenómenos Naturales Que ha habido Y ayudando A la población Civil Y el último RUES Participar En la política Exterior Acá Pepe Tenemos Dos Aristas Es la participación En el continente Blanco Que es en la Antártida Con la compañía De la Antártida Que cerca De 28 Misiones Está presente En el continente Alco Esa base Llamada Machuquillo Fue construida Por ingenieros Militares Tenemos Tenemos La responsabilidad De darle Sostenimiento A esa base A fin De que vayan Nuestros Investigadores Científicos Sean de la Fuerza Armada O de todo el mundo Académico A real Pruebas Y tener la presencia Esto lo hacemos En el verano Nuestral Entre noviembre Entre noviembre Y marzo De los años Respectivos Y tenemos También la compañía Ingeniería Perú Que está en la República Centroafricana Participando A mantener La paz Y estabilidad De esta Hermana República Y realizando Diversas horas Tanto puentes Y carreteras Colegios O adrogos Esos son los cinco Roles que cumple El ejército Perú Y la ingeniería Está en esos Roles Ok mi General Usted es un Ingeniero Militar De Galga Data Ha ocupado Diversos Puestos Dentro De la Organización De la Ingeniería ¿Qué representa La ingeniería Militar Para el País Mi General Bueno Creo En base A los cinco Roles Que marca Nuestro Ejército Perú La ingeniería Militar Participa En la Defensa Y El Desarrollo Nacional Del Perú Estamos A lo largo Y ancho Como lo voy a Repetir Con nuestros Batallones Nuestras compañías Así mismo Estamos en el Desminimado Militario Y creo que Es de ingeniería En la cual Con sus mujeres Y hombres Están En las 24 horas En 7 días Participando En el Perú En el Perú Profundo Ok Y usted Como jefe Del servicio De ingeniería ¿Qué proyectos Tiene el CINGE En estos momentos Para conocimiento De nuestro Blanco auditorio? Tenemos El servicio Ingeniería Tiene la responsabilidad En el presente año De tres Megaproyectos El primer Megaproyecto Es el Proyecto CUNTU Que es la Construcción De cuatro Cuarteles Para el Batallón Ingeniería De abastecimiento Número 511 El Batallón De comunicaciones Número 511 El Batallón De sanidad Y el Batallón De transportes Los cuales van a estar Ubicados En el fuerte General de división Hoyos rubios ¿Está en ejecución? ¿Está en ejecución? Estamos en pleno ahorita En plenas actividades Preparatorias Para hacer Proceso de licitación Y que debe ser Iniciado En la primera Pera En octubre Del presente año El segundo Proyecto Es el proyecto CIPAM Son las intenciones Del cuartel De la séptima Infertería Igualmente Lo encontramos En los treos Preparatorios Y debe comenzar El inicio de obra A partir de septiembre Del presente año El último Que estamos En el último Proyecto Motachatas Que es la ampliación De la infraestructura De transporte Logístico Y fluvial En la quinta División De ejército Esta obra Se inició El 4 de diciembre Del 2022 Y debe acabar El 4 de febrero Del 2024 Un enorme Proyecto En la cual Va a dar la sostenibilidad Logística Para toda la autoridad De fronteras Y darle el bienestar A nuestro personal Mi general A nombre del programa Ayuamo Ejército Muchas gracias Por haber acompañado Esta noche Y queremos Por favor pedirle A usted Como ingeniero Un mensaje Para todos los futuros Ingenieros militares Del país Lo escuchamos Bueno Te adico Pepe Primeramente por la entrevista Quisiera dar un saludo Fraterno A todas las mujeres Y hombres Del azul turquí Nuestros señores Oficiales generales Superiores Subalternos Supervisores Técnicos Oficiales Que a lo largo Y ancho Del territorio patrio Están sirviendo En el Perú profundo Y dando de sí Su conocimiento Su entrega Y sacrificio Por el bien De nuestro Perú Un fuerte saludo Los ingenieros militares Con el aprecio De siempre De acá Del servicio Ingeniería del ejército Muchas gracias Pepe Por la entrevista A usted mi general Buenas noches